Dios les bendiga soy Wilmer y sean todos bienvenidos, en este informe quiero compartirles dos vídeos muy interesantes que hace pocos días fueron lanzados a nivel mundial, los cuales están cargados de varios mensajes acerca del fin de los tiempos que vienen para la tierra, estos vídeos recientemente publicados esconden un mismo propósito y es el anunciar que ya se acerca la llegada del gran dragón escarlata que muchos conocen como Nibiru, la estrella negra que está profetizada en apocalipsis 12, llegada que sucederá días antes del arrebatamiento del pueblo de Dios, es por eso que les invito a compartir y ver este vídeo hasta el final ya que estaremos analizando todos los mensajes que esconden estas producciones que fueron lanzadas en estos días con las cuales nos advierten que se acerca el destructor y el rescate del pueblo de Dios, la banda mexicana de pop rock Camila lanzó el pasado 22 de junio el vídeo oficial de su canción fugitivos en el cual nos muestran el fin del mundo producido por un astro gigante que se acerca a la tierra, la historia se centra en una chica que decide salir a buscar a quien fue el amor de su vida en el pasado, al emprender esta búsqueda descubre que el tiempo a su alrededor se ha detenido y que el universo le ha regalado una última oportunidad para encontrar a la persona que ama antes de que la tierra colisione y estalle con otro planeta, el vídeo empieza mostrándonos la llegada de un planeta gigante a la tierra que según el clip es el causante del apocalipsis, ya aquí de entrada con esta escena nos están hablando de forma directa del arribo al mundo del gran dragón escarlata de apocalipsis 12 estrella que como les he dicho oscurecerá al sol y volverá la luna y los cielos en color sangre rojizos, luego de esto se ve a la banda encima de las ruinas de una ciudad y detrás se puede observar en el cielo al causante de dicha devastación, el gran dragón escarlata, el vídeo continúa mostrándonos el caos que el campo magnético que este gran cuerpo celeste está generando en la tierra, se ve a una chica que ha chocado su auto y en el piso varios periódicos con el titular que anuncia una colisión inminente de este planeta con la tierra, de esta escena me llama la atención dos cosas, la primera es el nombre que le pusieron al periódico el volver simbolizando el regreso que tendremos a nuestra casa a las moradas eternas cuando cristo venga a recogernos en el arrebatamiento y lo segundo es la fecha del titular de prensa el 14 de marzo del 2024 fecha codificada que indica que la aparición de esta gran estrella está muy cerca pero aclaro no es que nos quieran decir que el 14 de marzo del 2024 llegará esta estrella sino que el mensaje es que falta poco tiempo para su aparición, más adelante nos muestran a la mujer que había chocado su auto corriendo en medio de una ciudad que tiene sus habitantes paralizados y mirando al cielo como si el tiempo se hubiera detenido en el mundo, con esta escena la élite nos está diciendo que cuando se dé la llegada del gran dragón escarlata el sol y la luna se detendrán en su lugar por 72 horas que son los tres días de oscuridad y el tiempo se detendrá es decir a pesar de que pasen 72 horas en el mundo el calendario no avanzará seguirá siendo el mismo día el tiempo estará detenido ya que el sol y la luna estarán quietos tal como lo profetizó abacud 3 11 el sol y la luna se pararon en su lugar lo cual nos confirma que son ellos los que se mueven y no la tierra con ira hoyaste la tierra con furor trillaste las naciones el día de su ira saliste dios para socorrer a tu pueblo el arrebatamiento para socorrer a tu ungido al ciervo al elías del fin traspasaste la cabeza de la casa del impío el gran dragón escarlata que es la casa de los ángeles caídos más adelante en medio del mundo paralizado se puede ver a un hombre con un cartel que dice el fin está cerca alusión a que con la llegada de esta gran estrella y el arrebatamiento que se dará el mundo que conocemos morirá para dar paso al nuevo mundo que anhela la élite su nuevo orden luego se ve que esta mujer encuentra su amor a quien buscaba desesperadamente esto es una representación del arrebatamiento del encuentro que tendrá la novia que es su pueblo con el novio que es cristo arrebatamiento que se dará luego que esta gran estrella aparezca tal como lo dice apocalipsis 12 1 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono el arrebatamiento y es que al analizar la letra esta canción se puede ver que tiene varias referencias al rescate que hará cristo a su pueblo en las nubes del cielo ya que por ejemplo la letra dice cosas como no le tengo miedo a una segunda parte para empezar de nuevo nunca es tarde los que dicen todo lo que empieza acaba del amor yo creo que no saben nada y ser fugitivos de las heridas que un día nos hicimos y encontrar lo que ayer dimos por perdido y regresar a donde todo comenzó al mismo camino y en la misma dirección al vestido blanco a bailar nuestra canción como vemos con esta letra y vídeo del grupo camila nos están hablando que ya se acerca el fin que pronto aparecerá en el cielo el gran dragón escarlata el cual no impactará la tierra como dice el vídeo sino que es su campo magnético el que causará estragos en el mundo estrella negra que volverá la luna y el cielo color rojizos y que producirá los tres días de oscuridad al detener el movimiento del sol y la luna para luego de esto producirse el arrebatamiento del pueblo de dios el segundo vídeo que vamos a analizar es de jay balvin y se titula en alta vídeo que fue lanzado casualmente el mismo día que la banda camila lanzó fugitivos el 22 de junio vídeo que también habla de la llegada del gran dragón escarlata nibiru ya que todo el clip fue grabado con un ambiente rojizo en el vídeo se pueden ver varios eventos que esta estrella producirá por ejemplo nos muestran los cielos rojos con relámpagos lo cual sucederá cuando llegue este gran dragón también aparece un volcán en erupción simbolizando la primera trompeta que quemará la tercera parte de la vegetación de igual forma aparece un cohete que ha sido lanzado simbolizando así el arsenal nuclear que caerá en la tierra con el toque de la tercera trompeta del apocalipsis misiles que contaminarán la tercera parte de las aguas dulces por culpa de la radiación las volverá amargas ajenjo también en este vídeo al final nos están representando el corte del internet y de las comunicaciones que se darán en esos días finales ya que se puede ver cómo los televisores se van apagando uno a uno aparte de esto en varias escenas nos muestran sutilmente el número 23 esto se puede ver en el tacómetro del auto cuya aguja se ubica entre el 2 y el 3 el 23 de igual forma también en otra escena nos muestran el número 9 en el velocímetro de un auto que marca 96 al parecer con este vídeo nos están queriendo decir que en este 2023 se podría dar la llegada de esta estrella negra para finalizar en algunos aparte de la letra de la canción también se hace una referencia al arrebatamiento y esto se puede apreciar cuando dicen estoy tocando el cielo como un ángel tan arriba que aquí no se ven los haters en la tierra con los demon pero floto como un ángel al igual que el grupo camila esta canción también nos relaciona el rescate con la llegada del gran dragón escarlata lo cual bíblicamente es correcto querido amigo y hermano el fin está muy cerca por eso te hago una invitación especial entrega tu vida al señor jesús arrepiéntete y pídele perdón a dios por tus pecados ámalo con toda tu alma mente y corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo dios te bendiga dios te guarde muchas gracias por estar aquí y